Buenas tardes, buenas tardes a todos. Es un gusto estar en esta segunda, o esta, en este segundo episodio de los highlights que estamos realizando desde el capítulo de neurociencia traslacional, psiquiatría computacional, de la Asociación Argentina de Psiquiatras. En el día de hoy vamos a tocar un tema que tiene mucho que ver con nosotros, que es el procesamiento del lenguaje natural. La idea es, primero, tratar de dar una explicación qué es, cómo funciona, un poco la importancia que tiene para la medicina general y para la extracción de datos, para la historia clínica, como vamos a ver, y finalmente el tema nuestro específicamente, ya que nuestras enfermedades nosotros las evaluamos, nuestra simiología en general, de muchas maneras, como pueden ser las expresiones faciales, lo motor, pero el lenguaje es el elemento clave del diagnóstico en psiquiatría. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla y ya empezamos con este tema. Bueno, como les decía entonces, vamos a dar una introducción a esto, estamos en el capítulo Translacional, en la Asociación Argentina de Psiquiatras, en el año 2023, en esta modalidad virtual que puede ser vista por YouTube, pueden verla luego, nuevamente, y el tema de hoy es enfermedades psiquiátricas y el uso de esta herramienta de la inteligencia artificial que se llama procesamiento del lenguaje natural. Yo soy Alicia Portela, soy vicepresidente del capítulo y trabajo en varias áreas de la psiquiatría, pero ahora vamos a aprovechar bien el tiempo para hablar de estos temas. Bueno, primero nos preguntamos en general qué es la inteligencia artificial y me pareció bueno dar primero que todo una linda definición, algo sencillo, qué es, qué es. Bueno, se trata de resolver problemas complejos, vamos a decir algo, nos permite resolver muchos temas a través de una utilización de multidisciplinas, pero básicamente la fuerte tienen que ver con ingeniería en distintos tipos, generando algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Es un conjunto ordenado infinito de operaciones que nos permite, bueno, dar resolución a un tema en particular. Conocemos hace muchos años el tema computacional, pero siempre veníamos de programaciones bastante concretas con programadores y en cambio en la inteligencia artificial nos encontramos con que a su vez estos programas se entrenan, pueden entrenarse y pueden aprender y darnos nuevas soluciones. Como ven, es un campo de la inteligencia artificial, ven ahí las otras áreas como machine learning o deep learning y como el procesamiento del lenguaje natural atraviesa, bueno, está dentro de la inteligencia artificial y atraviesa herramientas, utiliza herramientas de estas otras áreas de la inteligencia artificial. Y nos habla del poder que tiene el lenguaje humano, ¿no? Bueno, todo está escrito, hablado, el lenguaje nos comunica y el lenguaje somos, somos los humanos y somos los que producimos información. Vamos a hacernos una pregunta, ¿cómo utilizamos en el día a día el lenguaje natural, el procesamiento este, sin darnos cuenta? Con nuestro teléfono, cuando autocompletamos el resto de la palabra, en la búsqueda de Google, ayudando a sugerir la siguiente palabra, en el corrector ortográfico, con la detección del correo no deseado, con traducciones, o sea, nosotros estamos utilizando esto constantemente hace mucho tiempo. Fíjense que aquí vemos de un lado las palabras de nuestro lenguaje, con su gramática y semántica, y del otro lado las computadoras que utilizan un lenguaje diferente, un lenguaje binario, y hay una traducción y después vamos a ver mínimamente, entender un poquito cómo se hace todo este procesamiento. Pero en definitiva vamos a ver que esto permite reconocer patrones e interpretar cadenas de textos para analizar, por ejemplo, grandes volúmenes de datos. Imaginen mucha información jurídica, histórica o en la medicina. Filtrar y descubrir nuevos insights dentro de la información, o sea, a su vez es analizada y puede encontrar lo que son nuevos artículos relativos, porque sabemos que tienen que ver con el procesamiento del lenguaje, y tiene una validez a ser probada después. Muchas innovaciones que usamos, como distintos buscadores, Google, por decir el más conocido, el asistente de voz de Amazon, Alexa, o el sistema de recomendación de Spotify. Esto nos explica un poco, nos diagrama, la información que ingresa es totalmente, puede ser desestructurada, nuestra voz, papeles legales, currículum vitae, temas oficiales u otros, y se tiene que transformar en algo estructurado para poder clasificar, hacer extracciones, acciones, relacionar, y hacer búsqueda. Y finalmente tendremos nuestras herramientas que nos pueden dar predicciones, nos pueden dar informes, o nos pueden dar alertas. Esto es una visión sencilla de cómo es una herramienta y en qué sentido nos puede servir. Lo que pasa es que los datos son muchos, ahora vamos a ver un poco esto, y la idea es que nosotros no podemos analizar ningún cerebro humano, varios cerebros, todos los datos, y se trata de tal vez una herramienta que nos permita hacer un pase de esto del Big Data al Smart Data, o sea, un menor número de datos, pero que puedan ser, que tengan una comprensión, o que puedan ser asequibles, y que puedan tener una relación que entendamos. Vuelvo a esto del formato binario, para no olvidar cómo es un poco este pase de lenguajes, de nuestro lenguaje a otros lenguajes, y luego va a haber un montón de cosas que suceden hasta que nos da la información. Me parecía interesante contarles un poquitito apenas de la historia, y sobre todo en estos días que se habla de GPT, después voy a decir algunas cositas leves de eso, pero ustedes fíjense que esta técnica se empieza a utilizar para cerrar la brecha de comunicación entre la computadora y el ser humano. Cuando se empieza a utilizar, acá puse yo algunas fotografías que tienen que ver con el bien y el mal, pero por otro lado, su inicio es para traducciones entre rusos y americanos, estamos hablando de Segunda Guerra Mundial. Bien, sería favorecedor o no, sería unificador o no, pero estamos hablando de una guerra. Como se habla hoy de tantas cosas con relación a esto, me parece importante traerlo, porque son herramientas que pueden ser utilizadas de diversas formas, lo importante va a ser que nos organicemos y que sepamos que el mundo sepa hacerlo de una forma ordenada y para el bien. Fíjense, luego en 1954 se intentó este experimento, pasar muchas oraciones rusas al inglés, esto era como para mejorar la comunicación, pues también obviamente sería actividad de espionaje, imagínense, colaboración entre IBM y Universidad de Georgetown, que decían que en pocos años el problema sería resuelto, pero el progreso fue lento, no avanzó, no hubo buena financiación, y posteriormente pasan muchas cosas que no vamos a leer ahora, desde 1950 hasta hoy, se podría dar toda una charla de esta historia del procesamiento del lenguaje natural, pero llegamos al 2023 y sabemos que con esta herramienta podemos hacer traducciones, recuperar información, análisis de sentimiento, extracción de información, y respuesta a preguntas, el humano ahí le dice, bueno, ¿cuándo fue llevado Apolo al espacio? y tienen la fecha. Aparecen estos días muchas noticias vinculadas con GPT, GPT, que serían estos generativos, pre-trained, transformers, que bueno, más de uno capaz que pudo ir a investigar y ver de qué se trata, no me voy a detener en esto, pero porque bueno, porque implica un tema de debatir con otras personas, y va a ser muy interesante, creo que tal vez podamos incluir mucho este debate con gente de distintas disciplinas, tal vez en el congreso próximo de la asociación. Bien, tenemos, para ver acá y explicar un poquito mejor el lenguaje del cerebro humano, entonces tenemos la lingüística como una de las fuentes que son modelos formales y estructurales del lenguaje, y la informática, que la informática hace representaciones de datos, pero solo en formas binarias, o sea, pasamos de un lenguaje natural a datos que se procesan por algoritmos especializados, fíjense que aparece un texto y hay una serie de procesos, yo no me voy a detener acá porque no da el tiempo, tokenización, etiquetado, una serie de procesos que se puede leer y comprender bastante bien hasta que se llega a una información que nos da la herramienta. En definitiva, podemos decir que se trata de tratar a un lenguaje en forma computacional, o sea, matematizarlo. Recordemos que las computadoras trabajan con bytes, con dígitos, y entonces hay varios idiomas que usan los programadores como el C, el Java, el Python, son uno de los más usados en estos momentos para poder hacer esta traslación de un lenguaje a otro. ¿Y por qué esto es importante? Y vuelvo a poner aquí abajo lo del GPT y con preguntas para en algún momento posterior armar algo y podamos hablar en forma interdisciplinaria de este tema, porque fíjense, bueno, acá hay una consultora que dice que en el año 2025 se habrían creado más de 175 serabytes de datos, o sea, cinco veces superiores al 2018, el 79% en formato de texto. Entonces, estos recursos se volverían claves en la gestión de datos. Hay dos formas, el no supervisado donde puede identificar asuntos o motivos sobre qué versan los textos, por ejemplo, buscamos aspectos nuevos, desconocidos, supongamos mucha literatura de la justicia o de las historias clínicas que esté en formas no estructuradas, los datos, es una posibilidad. Y también el supervisado donde los datos ya van a estar estructurados y a su vez se va a gestionar un set de entrenamiento y luego se va a validar para ver si la respuesta que está dando es la adecuada, o sea, si el algoritmo se entrenó y aprendió. Estos resultados, como dice, los resultados esperados tras el modelado se encuentran dirigidos en base a categorías que ya son predefinidas, como nosotros ya le damos datos categorizados. Bueno, lo primero es ver cómo la salud y la historia clínica la salud sobre todo con la historia clínica puede utilizar esta herramienta. Fíjense la validación en este artículo la validación de a través de Deep Learning hicieron un procesamiento del lenguaje natural y es un algoritmo para extracción de reportes patológicos en historias clínicas electrónicas. Vemos hay alguna plataforma como esta que trabaja con el lenguaje natural no estructurado o sea el médico no tiene que son historias en las cuales no estar es que el médico tiene que poner dato por dato en un casillero incluso están trabajando con el lenguaje con el que se escribe la historia clínica y así fíjense que pueden extraer información relevante de cada paciente perfilar o segmentar a pacientes en grupos o patrones homogéneos generarse resúmenes de historias clínicas en forma automática para ver un análisis del tiempo y la evolución del paciente e incluso sugerir mejores terapias acá es donde mucha gente después vamos a hablar en algún momento el enojo médico pero no es suplantar a un médico porque si yo tengo una herramienta que me sugiere este tratamiento puede ser mejor al otro siempre va a estar el que va a decidir es el médico pero imaginen hablando de inteligencia artificial no está nada mal por más que yo sepa muy bueno la radiología de de tórax tener una herramienta que me dé una precisión mucho más alta alta sensibilidad alta especificidad y que yo pueda tomar una decisión sobre si opero o si se opera o no se opera una lesión y no me parece mal que el médico pueda tener estas herramientas ayudarse de ellas y no es reemplazar al médico para nada el médico es el que le aportó de entrada aparte de todos los datos durante todos estos años y le sigue y le va a seguir aportando pero es una herramienta que ayuda y tiene que ver nos lleva directo a lo que es la medicina de precisión bueno la psiquiatría como hablamos estamos en un lugar muy especial porque los indicadores de salud mental del lenguaje pueden ayudar a abordar muchos problemas entonces un poco el tema de hoy especial era entender las enfermedades psiquiátricas a través del procesamiento del lenguaje natural fíjense los tipos de enfermedades en que hay muchos estudios con procesamiento del lenguaje natural en depresión casi el 45% de este tipo de estudios en suicidio 20% hay estudios en estrés anorexia trastornos de alimentación estrés postraumático trastorno bipolar ansiedad trastornos del espectro autista esquizofrenia y han analizado mediante este tipo de técnicas entonces es una tecnología que tiene diferentes aplicaciones y permite detección de enfermedades mentales en forma precoz acá hay un artículo donde habla justamente del procesamiento aplicado a enfermedades mentales es una detección a través de un review narrativo de lo que los pacientes realizan el tema es que el lenguaje es muy importante en la psiquiatría nosotros pasamos a lo largo del siglo en el lenguaje a nivel del sistema neurocentral de un localizacionismo a nuestro actual conocimiento de el procesamiento del lenguaje en localizaciones pero en redes o sea un conocimiento mucho más profundo y cada día estas herramientas nos pueden ayudar a entender mucho más las enfermedades que nosotros tratamos solo con la esquizofrenia sabemos que hay una alteración significativa del lenguaje en macroniveles y en las funciones ejecutivas y pragmáticas los pacientes encuentran mucha dificultad en formular lo que quieren comunicar en recuperación de información de memoria declarativa en generar modelos apropiados para expresar sus objetivos todo esto tiene que ver con mucho la disfunción frontal y temporal todos los días afrontamos la dificultad en la afluencia en la pobreza del lenguaje en la tangencialidad en la dificultad por la utilización en forma pragmática de reglas pragmáticas en la planificación que tiene que ver con el lenguaje pensamiento encontramos entonces daño sobre todo también en la afluencia en la acción y reducción también de los almacenamientos de memoria semántica nosotros podemos decir que el lenguaje es algo conectado que está conectado sintácticamente por un lado a través de la gramática y semánticamente a través del significado de cada palabra entonces estas herramientas pueden permitir cuantificar la conectividad que a veces es menor suele ser menor en la esquizofrenia hay oraciones que son tangenciales o sea tienen una conexión reducida entre oraciones si bien las oraciones individuales pueden ser correctas la conexión entre ellas es vaga y la incoherencia o desconexión también a nivel de la palabra fíjense creo que ven acá un ejemplo de esto escrito por Chomsky en 1957 de esta frase donde sintácticamente puede estar correcta pero fíjense que no tiene una incorrección semántica que hace que ideas verdes incoloras duermen furiosamente y nos quedamos sin algo que haya sido comunicado bueno el tema este de la incoherencia y la tangencialidad en estos pacientes nosotros podemos evaluarlos hay escalas está la escala PANS la escala TAL que ahora les voy a mostrar un poquito pero los avances de PNL en cuantificación de la conexión del lenguaje tanto a nivel de la oración como de la palabra son más sensibles y mejores que nuestras escalas clínicas y más fáciles de aplicar si tenemos la tecnología estas medidas se pueden utilizar para prevenir conversión a psicosis por ejemplo en pacientes de alto riesgo podríamos evaluar a familiares les decía la escala TAL como ven acá es una escala donde observo un montón de alteraciones vinculadas al lenguaje y cómo se pueden distribuir es una escala de evaluación de no demasiado larga está aquí la ven en Unisquizofrenia Research del año 2014 pero estas herramientas son menos precisas menos sensibles y con más falsos negativos y positivos vamos a ver un poco cómo se cargaría todo esto para llegar a tener la herramienta abrir una entrada del lenguaje un paciente sería un modelo donde va a hablar el paciente y una persona normal y esto va a entrar a través de lo que es Deep Learning o ser entrenado a través de redes neurales para cuantificar signos y síntomas de la enfermedad objetiva o de etiología probable como ven ahí vemos coherencia referencia a voces referencia a dolor y cómo se distribuyen en distintas patologías personas normales pacientes intoxicados esquizofrénicos nuevamente vemos la clasterización que esto permite hacer y finalmente en el punto 3 vemos cómo llega al médico una herramienta en la cual a través de la narrativa del lenguaje puede tener un aporte más para saber si estamos más cerca de lo normal manía esquizofrenia depresión o intoxicación una herramienta diagnóstica la conectividad del habla espontánea en pacientes controles y del espectro de la esquizofrenia bueno se ha visto en muchos trabajos que la conexión está reducida usando la conexión de palabras con estos procesamientos con estas herramientas se alcanzó un 85% de precisión en la clasificación de los pacientes y por último lo interesante de estas técnicas es la baja invasividad porque son simplemente grabaciones de voz del lenguaje y entonces hacen de ella un recurso muy prometedor este es un estudio donde jóvenes de habla inglesa de alto riesgo hacen un estudio de coherencia semántica el flujo del significado en el habla y la complejidad sintáctica y puede predecir luego la posibilidad de evolución hacia un trastorno del tipo de esquizofrenia en personas previo a tener algún episodio otro tema interesante es que han hecho algunos por ejemplo estas investigaciones son de la predicción de readmisión en psiquiátricas acá bueno en las historias clínicas no solo se tomaban datos sociodemográficos sino que se tomaban notas narrativas las de los pacientes al alta y se gestionaron a través de un software lo cual permitió ver y predecir que pacientes iban a ser readmitidos antes utilizando esas notas narrativas como que estaban todavía en cierto riesgo de recaída pronta acá estamos hablando de readmisiones en psiquiatría y no solo de esquizofrenia sino trastorno bipolar enfermedades depresivas estas herramientas también vemos como las ha utilizado ya acá en un hospital general en predicción de suicidio y de muerte accidental luego de los pacientes son externados y se hace una evaluación con lenguaje con procesamiento de lenguaje natural aquí en general caracterizan valencias positivas y negativas términos positivos placenteros encantadores o negativos melancólicos desafortunados tristes existen términos existen lo que se llama una lista con patrones yo les cuento que bueno ustedes se imaginarán que esto está muy desarrollado en países escandinavos algo en Estados Unidos pero ojo que los países europeos y bueno los que nos interesa a nosotros por nuestra lengua España está trabajando mucho para tener estas herramientas vinculadas a nuestro idioma por supuesto habrá que ver luego nuestra cultura y nuestra particularidad idiomática en Argentina diferente a la de otros países de Latinoamérica o de España pero esto se está realizando otra faceta interesante es esta de las redes sociales donde jóvenes que a veces escriben pueden analizarse sentimientos y detectarse aquellos que están en alto riesgo de por ejemplo situaciones muy complejas como el suicidio la pregunta sería ¿hasta dónde es ético? este es un dilema que tiene la inteligencia artificial ¿hasta dónde es ético? si una persona te escribe en una red social sus sentimientos que haya operadores trabajadores sociales psicólogos que lo llamen para alertar que algo le está sucediendo bueno otro tema que debería balancearse y hablarse nuevamente en una interdisciplina muy bien pensada para saber que esta herramienta que puede ser muy útil y pensar en temas de lo ético o no en este caso para ofrecer una ayuda para vendernos cosas ya no se lo plantean porque utilizan esto y nos mandan publicidad pero acá nosotros si querríamos plantearnos si es ético o no identificar así a quienes en su intimidad o con sus en sus redes con las pocas personas o muchas que interactúen comentan lo que les sucede bueno terminando entonces el procesamiento del lenguaje natural es un recurso común a otras áreas de la medicina en la psiquiatría puede adquirir otro color otro destaque porque nos permite investigar mecanismos de detección temprana comprender mejor las enfermedades mentales y sobre todo tener la posibilidad de tratar antes entonces de prevenir es hora de que empezamos a reconocer estos futuros recursos a tantearlos mirarlos leer charlarlos no asustarnos y vamos a seguir con con esta temática yo les agradezco mucho hoy estar aquí soy la doctora Alicia Portela del capítulo que estoy el capítulo bueno la 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 presidenta es la doctora Mónica Ferrari que en breve en un mes aproximadamente vamos a estar con el tercero de estos highlights que tiene que ver con las tomas de decisiones vinculadas con los procesamientos a través de redes neurales bueno entonces les agradezco nuevamente mucho este horario de estar aquí pueden ver si no luego por el canal de youtube de la asociación argentina de psiquiatras y tenemos bueno mucho por continuar y por seguir y por aprender y por por aprender y por aprender juntos así que veremos cómo viene el futuro pero creo que si uno mira y lee esto y mira lo positivo que se puede hacer como antes yo les dije entre el yin y el yang y miremos el bien bueno va a haber que reglamentar muchas cosas pero pensemos en las herramientas que son para generar diagnósticos precoces mejores diagnósticos no retrasar un tratamiento en una prueba de ensayo y error en definitiva el sufrimiento de la gente de este lugar nosotros estamos pensándolo y por supuesto nosotros somos médicos esto escapa a un montón de discusiones que se abren en otras utilizaciones y bueno estamos en el camino de aprender y de estar atentos muchas gracias nos vemos en el próximo en el próximo Gracias por ver el video.